Lo que quieren es que el resto de España seamos su mano de obra como ha ocurrido siempre, de esa manera burguesa y presuntuosa de creerse más que nadie para crear un negociado de la radio y a mí me lo pagáis todo porque sí, mientras todo lo español es de segunda. Y así nos trataron siempre los nacionalistas en Cataluña y así tratan a todo el mundo. La primera que reparta la gente entre su clase social en Madrid, en función de si son ricos o pobres, es ella. No le hace ningún bien a la convivencia en nuestro país quien se dedica a azuzar el enfrentamiento entre territorios. Si la señora Ayuso tiene alguna preocupación con la cuestión fiscal, lo que tiene que hacer es dejar de regalarle los impuestos a los millonarios en nuestra Comunidad de Madrid y dejar de azuzar el enfrentamiento territorial. Tras la polémica creada por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, las reacciones de condena no han parado de producirse a lo largo de las últimas horas y han sido muchas las voces las que han querido responder duramente a la presidenta madrileña. Unas de las más virales han sido la de los periodistas Esther Palomera y Chema Crespo, que preguntados por las palabras de la presidenta madrileña durante su presencia en el programa La Noche en 24 horas, no han dudado en cargar contra Isabel Díaz Ayuso con la siguiente contundencia. Bueno, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid se viene arriba en sus entrevistas en según qué medios de comunicación, cuando se siente cómoda y arropada empieza a disertar y acaba diciendo este tipo de cuestiones que son para quedarse perplejos. Dos, yo llevo diciéndolo mucho tiempo, creo que hay que empezar a exigirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que hable de los madrileños y de los problemas que tienen los madrileños y no solamente del enfrentamiento entre territorios que azuza permanentemente o de la confrontación permanente con el gobierno de España. No la escucho ni dentro ni fuera de la Asamblea de Madrid hablar de los asuntos que afectan directamente a los madrileños y que son muchos. Y mucho más graves que estas declaraciones que acabamos de escuchar, he escuchado en un corte de radio viniendo hacia acá esta tarde una disertación sobre las drogas y cómo la propia presidenta de la Comunidad de Madrid sobre las drogas y cómo la izquierda española pretende convertirnos a todos los españoles en drogadictos que son lo más parecido a lo de los perros y los gatos que ayer escuchamos a Trump. O sea, me he quedado perplejo. Es que hablar de Ayuso después de analizar el debate de Trump es que yo veo unas similitudes extraordinarias y hemos llegado a la conclusión de que Trump tiene su público y que por lo tanto va a perseverar hasta donde llegue. Y la señora Ayuso va a seguir perseverando en esas teorías que comparto contigo, Esther, que dependiendo el medio en el que va, las eleva todavía más. Y además ofendiendo. Sí, bien. Además ofendiendo. Porque ¿qué es esto de que los catalanes lo que quieren es mano de obra barata? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y si quieres hablar de la burguesía catalana, y si quieres hablar de los procesos industriales que se vivieron en Cataluña, y si quieres hablar del siglo XIX y del principio XX y de las luchas revolucionarias que allí hubo, si quieres hablar de todo eso, estudia y lo explicas. Pero hablar ahora sí en sentido genérico que los catalanes lo que quieren, pues resulta que estás alimentando la catalanofobia a cambio de qué. A cambio de qué. Y me parece de una extrema gravedad porque es que es insultante. Es insultante. Hoy era el Día Nacional de Cataluña. Que haya alguno que los quiere aprovechar para sus intereses partidistas o patrimonializarlo. Allá, cuidaos. Pero no se puede hablar de Cataluña y los catalanes con ese sentido genérico, presentándolos como un todo al que hay que rebatir, combatir, y si me apuras, insultar. Y eso yo creo que no hace ningún bien a la convivencia ni en España, ni en Madrid, ni en ningún territorio. Y si esto está relacionado, efectivamente, aprovechando, porque es que la da igual, ahora ha venido la cuestión de la financiación, pero lleva manteniendo este discurso muchísimo tiempo. Pero ahora estamos con la cuestión de la financiación. Y no sé si se da cuenta que ella está sola. Ella está sola porque Madrid tiene unos hechos diferenciales, por utilizar la expresión, que la hacen en materia de financiación común enemiga de Castilla y León, de Extremadura, de Castilla y la Mancha, de Aragón, por razones que son obvias, que son evidentes y que habrá que resolver en un sistema de financiación que está caducado. Que hay la población, que hay la concentración de grandes empresas, frente a la dispersión y el envejecimiento de otros territorios. Y cuando se habla de condonación de deuda, habrá que hablarlo, explicarlo, y deuda para qué. Madrid debe 35.000 millones. Pero solo un matiz. No, no, espérate. Es que, de verdad, como esto no es nuevo, lo que pasa es que los argumentos cada vez son más brutales, y fundamentalmente desde aquí resulta que la posición común del PP y de las comunidades del PP se ha reventado antes de conocer en qué va a consistir esa financiación. Gracias por ver el video.